¿Puede imaginar que cada persona del planeta le diera un dólar? No sería costoso para ellos, pero usted se haría billonario de una vez. Estupendo, pero la pregunta es, ¿cómo animarles para que lo hagan? Las ideas brillantes siempre son sencillas. Convirtiéndose en miembro del Sistema Internacional de Ayuda Financiera Mutua de Goldline International, conseguirá cientos de transferencias diarias a su cuenta. Y no será solo un dólar, sino 5, 10 o incluso 15 dólares. Personas de todo el mundo se enviarán dinero entre ellos. El objetivo de este sistema es alcanzar el mayor número de personas con una fuente de ingresos extra. Puede registrarse en el sistema Goldline usando simplemente una invitación certificada por uno de sus miembros. El registro cuesta 55 dólares. Este dinero se distribuye automáticamente entre las personas cuyos nombres se indican en el certificado de la invitación. 10 dólares se transfieren a la cuenta de la persona cuyo nombre ocupa la posición más alta del certificado. 5 dólares a la sexta, quinta, cuarta, tercera y segunda persona en el listado. Y 15 dólares para la primera persona de la lista. Los últimos 5 dólares serán transferidos al sistema Goldline como pago por el servicio de su cuenta personal. Basándose en su certificado de invitación, el sistema emitirá su propio certificado con su nombre en la posición más alta. El resto de nombres se desplazarán una línea hacia arriba en la lista. Desde ese momento, podrá invitar por su cuenta a nuevos miembros para que participen en el Sistema Internacional de Ayuda Financiera Mutua. Podrá emitir el certificado y pasárselo a otra persona como una invitación para el sistema. También obtendrá un enlace personal al sistema Goldline que podrá usar para invitar a otras personas online. El objetivo de este sistema es ayudar al mayor número de personas a conseguir una fuente de ingresos extra invitándoles a Goldline Internacional. Dándole a otras personas la oportunidad de conseguir beneficios, usted incrementará sus ingresos. Cada vez que un nuevo miembro use su certificado de invitación para registrarse, usted ingresará automáticamente 10 dólares en su cuenta, ya que su nombre ocupará la posición más alta de la lista. Además, sobre el certificado personal de los nuevos miembros se emitirá su nombre y se desplazará una línea más arriba. Así habrá nuevos miembros que se registren usando los certificados de aquellas personas que invitó. Usted conseguirá dinero de nuevo y su nombre seguirá desplazándose hacia arriba en la lista. Imagine, invita a 5 personas a Goldline. Así que sus ingresos son de 50 dólares y su nombre pasa a la sexta línea de los 5 certificados personales de los nuevos miembros. Cada uno de sus invitados invitará a su vez a otras 5 personas. Usted consigue 125 dólares y su nombre se desplaza a la quinta línea en 25 nuevos certificados. Por lo tanto, obtiene 625 dólares y ahora su nombre aparece en la cuarta línea de 125 certificados. El siguiente paso son 3.125 dólares y su nombre aparecerá en la tercera línea de 625 certificados. Entonces consigue 15.625 dólares en su cuenta y ahora su nombre está en la segunda línea de 3.125 certificados. Ya son 78.125 dólares y su nombre ahora está en la primera línea de 15.625 certificados. Y finalmente, 78.125 personas estarán registradas con certificados con su nombre en lo más alto de la lista. Eso significa que conseguirá en su cuenta 1.171.875 dólares. En total, habrá recibido 1.269.550 dólares y su nombre estará en 19.530 certificados que son usados cada día por nuevos miembros para registrarse. Así que continúa añadiendo más dinero a su cuenta. Cada día obtendrá más y más transferencias y ahí no acaba todo. Hay una regla general por la que todo miembro dona anualmente 25 dólares. Este dinero se distribuye automáticamente entre las personas cuyos nombres aparezcan en el certificado de invitación usado para el registro. Cada una de esas personas conseguirá 3 dólares. Los últimos 4 dólares son transferidos al sistema Goldline como pago por el servicio de su cuenta personal. Por lo tanto, automáticamente conseguirá una ayuda financiera adicional de todos los miembros que para registrarse usen certificados de invitación con su nombre. Así que en nuestro ejemplo, usted conseguiría al año una ayuda financiera extra total de 300.000 dólares procedente de los 100.000 miembros. Imagínese, en este ejemplo, solo ha invitado a 5 personas. Pero puede invitar a tantas como quiera. Háblele a sus amigos acerca del Sistema Internacional de Ayuda Financiera Mutua. Y mire cómo crece el dinero en su cuenta.